bueno todos miedos a un nuevo vídeo bueno parece ser que minecraft ha sido el videojuego más buscado en youtube en el año 2014 básicamente en el año anterior bueno estos datos se recogen en eeuu no sé si globalmente pues será exactamente lo mismo que lo único que superó minecraft en 2014 ha sido el término música que como digo pues fue lo que más buscó la gente pero vídeo como videojuego videojuego fue minecraft totalmente y bueno esto se debe pues que hay muchos canales en eeuu que bueno en eeuu en españa y en todos los sitios que suben minecraft no canales muy importantes con muchísimos suscriptores y que la gente pues buscan guías consejos y demás sobre sobre el juego la verdad es que se ha convertido en un fenómeno totalmente gigante que parece ser que no cesa no la moda de minecraft o si no es una moda pues no parece acabar no siempre habrán cosas nuevas y sobre todo pues siempre las autorizaciones nuevas y demás no es una mina de oro podríamos decir que seguramente microsoft no vaya a dejar ahora mismo pasar y sacarán cosas y más cosas y más cosas veremos ahora hasta dónde llega pues el fenómeno de de minecraft pero en 2014 ha mandado a minecraft como videojuego absoluto así que bueno algunos les gustan más a otros les gustará menos ya sabéis ya hago mi opinión sobre minecraft no subo ni hago nada de minecraft no sé no es un juego que me que me atreva especialmente y bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima todo